¿Qué pasa con el SIDA? Con todo lo que hace, pero el problema es tan enorme que debería alcanzar todo el sistema hospitalario, debía haber en cada hospital un departamento especializado en esto y debía de haber todavía más cultura sobre esta enfermedad, que mucha gente la ignora, porque no todos tienen el alcance de poder llegar a la información. ¿Qué nos falta, más información o más solidaridad? Más información. Solidaridad hay. La prueba es gente privada que tiene muchas cosas que hacer, sin embargo está acá esta noche para ayudar y tratar de colaborar en poca cosa, pero en algo, a alguien que está luchando. Pero yo insisto que esto tiene que llegar al sistema hospitalario. El sistema hospitalario tiene que tener un grupo y tiene que también cada persona que entra al hospital debería recibir un folleto, aunque entre por una operación de apendicitis. Un folleto que le explicase de lo que se trata. Esperemos que se logre. Muchas gracias. El señor presidente, una palabra sobre esta reunión. nada más sobre ahora vamos a escuchar gracias muy bien y me queda una línea de audio para 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 e y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en esa ocasión me preguntó cuándo iba a visitar el hospital Muñiz, el pabellón de los que están enfermos del SIGA contagiados con este virus y le dije que iba a concurrir lo más rápido posible me dijo no, usted no va a ir presidente porque tiene miedo le tocó la fibra más íntima exclusión, conozco lo que es el miedo siempre digo que tengo miedo a Dios y no es bien para abajo a nadie pero estamos acostumbrados a que nos preparen el ambiente cuando vamos a visitar algún lugar, decidí concurrir de improviso y recién me comentaba el profesor presidente del fundaje y director del pabellón de los enfermos con SIGA uno de los hombres más prominentes en la materia no tan solo en la República Argentina sino en el continente y en el mundo cuando le anunciaron que había llegado el presidente de la nación le dijo a sus colaboradores no estoy para bromas en este momento y efectivamente yo estaba ahí y tuve la oportunidad de conversar de estrechar la mano de darles un beso a muchos de los enfermos con esta con este flagelo y empezamos a conversar hablé con los enfermos que están en libertad y con los enfermos condenados a partir de los delitos que cometieron en la vida en comunidad además se me anunciaba que estaba en plena construcción un pabellón con los más importantes adelantos para avanzar sobre esta enfermedad y le prometí que iba a volver para la inauguración de ese pabellón y estuvimos ahí y pude constatar en vivo y en directo el trabajo realmente excepcional que hacen nuestros profesionales para combatir este tremendo flagelo yo decía en aquella oportunidad que era necesario fundamentalmente apelar a la ciencia pero también apelar algo que es necesario en este momento en el seno de nuestra comunidad y especialmente desde nuestros corazones hacia eso se pertenece no a aislar sino estar junto a ellos y brindarles permanentemente afecto, cariño amor es una de las formas de dar una respuesta por lo menos significativa a quienes saben de antemano lo que les espera en la medida que avanza el tiempo y creo que compartir con amor esos momentos de angustia es una de las medicinas que esto lo pueden atentir igual los médicos y el profesor presidente del mundial es una de las maneras de ir por lo menos aliviando el dolor de quienes sufren las consecuencias de este virus y el profesor y el profesor